Hemos participado de un torneo virtual llamado Belicer que se realizó en la ciudad de Mendoza y bueno, todos los años se hace presencial y este año fue de manera virtual y podíamos participar y Delfi con tan solo 5 añitos ganó. Contame un poco cómo llegaron a participar ustedes de este torneo virtual. ¿Participa gente de todo el país? ¿Hay una pre-clasificación? ¿Cómo es el sistema? Participan de todos lados, han participado bailarinas de Ecuador y de distintos países y bueno, ella ganó 660 votos y queremos agradecer a todas las personas que la han ayudado y salió virreina y bueno, estamos muy contentos. ¿Y participaron nenas todas en la franja etaria de ella o hay distintas categorías de edad? Está desde categoría adulta hasta infantil y bueno, han sido dos de categoría adulta ganadoras y dos infantiles y ella salió en segundo puesto, virreina. Virreina. ¿Cuánto hace que esto alumna ella? Mi escuela comenzó el año pasado, yo me recibí el año pasado y ahora en agosto cumplimos un año y ella bueno, comenzó el año pasado conmigo pero iba con otra profesora anteriormente y baila de los dos años y medio. Bueno, ella ya salió bailarina destacada en una competencia que viajamos en Buenos Aires el año pasado y se ganó un trofeo también. Es una bailarina muy capaz. ¿Te gusta a vos hacer danzas árabes? Sí. Felicitaciones por haber salido virreina. Bueno, aplausos para vos. Ay, cómo lo viene la banda. Bueno, ¿van a haber más de estos torneos virtuales o por ahora? Sí, hablé con el organizador y quiere que viajemos en noviembre, que hacen como una fiesta y para que ella desfile con la coronita y todo. Ah, bien. En Mendoza, ¿no? Me dijiste. Sí. Ellos quieren llegar con el fin de llegar a la fiesta nacional Vendimia. ¿Vendimia o Vendimia? De la Vendimia. Vendimia. Para, como está la reina del pescado y todo eso, quieren también que esté la reina del baile, de la danza árabe. Así que están haciendo todo esto para llegar ahí. Bueno. No, 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 no.